de Kiko hasta su llegada a Miami, tenemos cobertura de Kiko. Queridos compañeros, pues efectivamente como les hemos estado diciendo el día de ayer por la tarde una ambulancia llegó al domicilio del Príncipe de la Canción acá en la Ciudad de México para trasladarlo al aeropuerto de Toluca. En el momento en el que llegó la ambulancia pusieron algunas sábanas alrededor de la ambulancia para que no pudiéramos ver el momento en el que él era sustraído de su vivienda para ser trasladado al aeropuerto de Toluca y después en una ambulancia aérea ser llevado a un hospital en Miami. Les hemos estado diciendo a lo largo de esta mañana que nos desconcertaba mucho el saber que su hijo José Joel estando en Miami llegó ayer por la noche, que su hija Marisol no estuvo presente y lo que sabemos ahora oficialmente por boca tanto de Marisol como de José Joel es que están sumamente desconcertados, están muy tristes porque ellos no sabían de este traslado de su padre. El médico de José José había asegurado que un vuelo para el Príncipe de la Canción sería terrible, es por eso que ellos se negaban a que regresara a Miami con este tan bajo peso que ha presentado en las últimas semanas, él está pesando alrededor de 98 libras. Ellos no querían que su papá se fuera por temor a que esto fuera perjudicial y es por eso que el día de hoy está confirmado que ellos no sabían y por el momento aseguran que tienen que tranquilizarse un poco y no dar declaraciones. Laura, su asistente de toda la vida, tampoco sabía de este traslado. Su hija Sarita, la menor de los tres hermanos, fue quien viajó a la Ciudad de México desde hace unos días para llevarse a su padre a Miami para que lo trataran médicos especialistas de Estados Unidos. Lo que sí sabemos ahora es que el Príncipe de la Canción está en este hospital desde donde está transmitiendo Camilo, está ya en manos de los médicos, llegó directamente anoche del aeropuerto hasta el hospital y nosotros obviamente vamos a seguirles insistiendo tanto a Marisol como a José Joel para que nos digan qué opinan respecto a esta situación, si ellos pueden viajar a Miami para reunirse con su padre o si de plan hay una ruptura familiar entre Sarita y sus hermanos mayores para que no pueda ver a su padre. Nosotros les vamos a seguir informando acerca de todo lo que nos informan y si ellos nos dan por supuesto una entrevista, aquí se las vamos a tener. Muchísimas gracias.